El Ciudad Ros Casares se despide de la competición después de 13 años cosechando títulos y reconocimientos en el ámbito nacional y europeo. Con una Euroliga femenina, 8 ligas, 7 copas de la reina y 6 supercopas de España, el equipo más laureado del baloncesto femenino español baja la persiana. Tras haber alcanzado su cénit europeo, el máximo representante nacional de baloncesto femenino dice adiós. Víctima de la crisis, el equipo más emblemático del básquet femenino valenciano pone punto y final a una joven trayectoria que duró solamente 13 años, pero que fueron suficientes para convertirse en el mejor equipo de España y en uno de los mejores del continente europeo. Tras conquistar la liga y la Euroliga femenina, el club decidió abandonar la competición por causas económicas, aunque continuará su tarea de formación y promoción del deporte base. La llama del ciudad Ross Casares se extingue, su exitosa trayectoria de títulos y conquistas llega a su fin, pero siempre nos quedará la alegría de ese equipo femenino que nos enseñó a disfrutar del baloncesto. Hasta siempre, Ross. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!